Y hablamos ahora de Olímpicos, porque en Madrid esta mañana ha tenido lugar un acto organizado por la agencia Europa Press, aprovechando que cada vez se acerca más esa cita olímpica en Tokio, esos Juegos que se suspendieron por la pandemia el verano pasado y que sí, definitivamente se van a celebrar estas próximas semanas. Y ahí ha estado una amplia representación de la familia Olímpica de la UCAN. Ha estado con su presidente a la cabeza, José Luis Mendoza, ha estado Ana Carbonell, que es el primer acto oficial en el que aparece como deportista UCAN. También ha estado Fernando Carro, de los 3.000 obstáculos. Ha estado la jugadora de hockey hierba, Lola Riera, o las gimnastas Sandra Aguilar y Lourdes Moedano. Además, algunos exdeportistas olímpicos, como David Kahl y Sofía Toro. Se acercan los Juegos Olímpicos, España, que va a estar otra vez muy bien representada, además de estos con muchos deportistas olímpicos, su CAN, como Saúl Cradioto, como Mireia Belmonte, candidatos a medallas sí o sí. Y José Luis Mendoza, que ha vuelto a poner de manifiesto una vez más la importancia que tiene para la Universidad Católica el deportista y el deporte. Yo contento de acompañar a nuestro hermano Alejandro, que tanto está haciendo por el deporte olímpico. Él ya ha hablado de los proyectos que desarrollamos a través de la Universidad Católica como Universidad del Deporte. Y espero que en Madrid pronto pueda empezar a funcionar la Universidad del Deporte en colaboración con el Comité Olímpico Español. Va a ser un acontecimiento importante, no solamente por dar una formación de calidad, sino desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito del deporte, en el ámbito de la salud. Es un acontecimiento importante, y luego también seguir colaborando con los deportistas, becándolos, ayudándolos. Nosotros ayudamos de dos maneras, una parte económica importante para los deportistas y las becas de estudio, que son fundamentales, pensando que el día de mañana estos atletas van a poder tener una profesión y tener un medio de vida digno. Y luego todos los objetivos de la Universidad del Deporte en Madrid van a ser dar puestos de trabajo en la universidad, a deportistas olímpicos, que hayan sido antes olímpicos los que lo sean ahora. José Luis Mendoza, el presidente de la UCAN, que también hablaba de las previsiones optimistas, como siempre, de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Muy positiva, muy favorable. En la Olimpiada de Río de Janeiro conseguimos un éxito en el medallero muy grande. Ahora presentamos, creo que 60 olímpicos y varios paraolímpicos también, y confío en que consigan medallas para el deporte español. Lo importante es esta labor que hacemos, y que haya esta unión, echa con amor, echa con cariño, y dispuestos a servirles y ayudarles. Junto a la expedición de la Universidad Católica ha estado en todo momento el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, buen conocedor del modelo de Universidad Católica, de compaginar siempre la carrera profesional, con la carrera académica, y con esa labor que hace la UCAN siempre apoyando a todos y cada uno de los deportistas olímpicos a los que patrocina. Un Alejandro Blanco que ha vuelto a destacar el papel que tiene la UCAN en el deporte español. La alianza del Comité Olímpico con la UCAN, hacer una pequeña reflexión es imposible. Yo creo que lo que está haciendo la UCAN, con José Luis Mendoza al frente y con todo el colectivo que él representa, es único en el mundo. Más allá de los resultados deportivos es el apoyo a los deportistas y a la formación de las personas. Es un ejemplo de universidad, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Es comentado, será sin ninguna duda la universidad que más deportistas becados lleve a los Juegos. Y yo por encima de todas las cosas lo que me quedo de mi hermano José Luis es su humanidad, su amor por los demás y su desinterés. Lo único personal, sino lo único que quiere es que la gente que le rodea esté bien, ayudar a todo el mundo. Y repito, es una persona única que me ha encontrado en mi vida y que para mí es un hermano y lo digo continuamente porque la afinidad de pensamientos es total. Ha estado también, lo he comentado anteriormente, Ona Carbonell, que es el primer acto oficial en el que aparece ya después de firmar y de unirse a esa familia de la Universidad Católica. Y Ona Carbonell, que va a volver a estar en unos Juegos Olímpicos y que vuelve a ser una opción de medalla muy importante en esa cita con Tokio en las próximas semanas. Ona Carbonell, que hablaba de las expectativas y de los objetivos que tiene en estos Juegos de Tokio. Pues bien, por fin ya estamos clasificadas, nos ha costado porque han cancelado el Preolímpico en tres ocasiones, ha sido duro llegar hasta este momento. Hemos hecho muchos confinamientos porque al ser un deporte de equipo, pues para que ninguna cogiera el virus ha sido difícil con un bebé también. Pero por fin estamos clasificadas, nos vemos muy bien, estamos ahora mismo físicamente preparadas y ya con muchas ganas de coger el avión y llegar a Tokio. Creo que mi primer objetivo es disfrutar, porque van a ser unos Juegos Especiales, porque van a ser mis terceros Juegos, porque, no sé, por todo lo que significa y por lo difícil que ha sido esta situación para toda la sociedad. Creo que uno de nuestros objetivos, ya que la natación artística es un deporte, pues digamos, artístico y que hace es disfrutar al espectador, pues que las personas que nos vean por la televisión disfruten y tengan un buen momento después de un año tan duro y tan difícil. ¿No? 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 Gracias.